Hola Rubén, gracias por contactarnos y tener siempre la actualidad de los deportes amateurs sobre todo. Te cuento un poco con respecto al tema de la Federación Cordobesa de Handball. Bueno, hemos venido trabajando durante este tiempo con algunas capacitaciones, con algunas entrevistas, con algunas actividades todavía online. Y la verdad que hemos tenido un buen acompañamiento de todas las instituciones, de todas las partes. Así que pensamos en alguna medida seguir cumpliendo con algunas cositas para estar en contacto con todas las instituciones. Nuestro deporte, al ser un deporte de conjunto y un deporte de contacto, sabemos que es muy complicado que en la inmediatez o en corto plazo podamos volver a tener actividad. Así que bueno, estamos tratando de contener, de ver esas ansiedades de todas las partes, de qué manera las sobrellevamos. Hemos presentado el protocolo en su momento ante la Agencia Córdoba Deportes, que fue elevado al COE central. Y bueno, estamos esperando, aunque sea una respuesta de que si está correcto o si hay que modificar algo. Hasta ahora no hemos tenido ninguna comunicación oficial con respecto al mismo. Pero bueno, estamos haciendo los trabajos que podemos hacer con esta nueva modalidad impuesta, que es la informática. Después, con respecto al futuro, nosotros sabemos que tenemos que pensar en él. Estamos tratando de organizar ciertas actividades, ciertas cosas que cuando se puedan realizar las llevemos a cabo. Estamos y sabemos que hay que construir ciertas bases del deporte y sobre todo estar al lado de los deportistas, de los entrenadores, de las instituciones. Así que bueno, pensando en positivo, sabemos que hay que trabajar fuerte y que hay que volver a la normalidad, como dice la sociedad en su conjunto. Pero muy apegados a todo lo que sucede día a día y siempre pensando en lo mejor que está por venir. Así que muy agradecido y a tu disposición para lo que se necesite. Muchas gracias.